Buenos días. ¿En qué tonalidad está la primera sinfonía de Gustav Mahler? En re, ¿no? Lo ponen en la portada. ¿En qué tonalidad está el primer movimiento de la primera sinfonía de Gustav Mahler? En re también. Bueno, de acuerdo. ¿En qué tonalidad está el inicio del primer movimiento de la primera sinfonía de Gustav Mahler? En re también, ¿no? No, amiga, no, amigo. No está en re. Vamos a ver por qué. ¿Qué es lo primero que oímos? Sé que está muy pequeño, pero es el espacio que hay. ¿Qué es lo primero que oímos en la sinfonía? Un la. La primera referencia que tenemos, y si no tuviéramos ninguna información de la tonalidad, es la. ¿Cuál es el primer intervalo que oímos? La, mi. Hasta ahora todo nos indica la, mayor o menor, pero la. La, mi, fa, do, re, si. El primer arpegio que viene, si, mol, mayor. Yo no veo el re mayor por ninguna parte aquí. Si, 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 do. Segunda vez que aparece un do, un do natural, las dos veces. O sea que aparentemente a lo mejor es la menor, es la mejor expresión que tenemos hasta ahora. Fa, do, re, si, la, mi. La, mi, de nuevo. Todo es la, mi. La, mi. Que viene, por cierto, viene y vuelve a esto. O sea, la, mi no está desconectado del resto de elementos, sino que es una referencia. La, mi, 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 fa, do, re. Y ahora, por fin, es la primera vez que aparece algo de re. ¿Cuánto hemos tenido hasta ahora de la? Ah, pues no sé cuántos compás son, pero 30, a lo mejor, 10 son estos, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 22, 4, 6, 8, 30. Esta es la primera vez referencia a re que aparece. Y primera vez la armonía de re. O sea, los primeros 30 compás no tenemos nada de re y tenemos la. Claro, uno podría decir, bueno, pero es que la es, como tuve una discusión hace muchos años, es que la es la dominante. Bueno, la es la dominante en tu cabeza, pero para los oídos de nadie, para los tuyos tampoco, no es la dominante, es la tónica, porque es la primera referencia armónica que tienes. Sobre todo porque es una referencia armónica que dura un montón. Y todo el contexto que hay a su alrededor la confirma. Entonces, re mayor, cuando aparece, no se vive como la resolución de esa dominante, sino como el cuarto grado, como si estuviésemos en la, que es donde realmente estamos, y aparece la, to, mi, la, la, re, sol dominante, que en algún momento a lo mejor aparecerá a mí o no. Sí, pero no es la tónica. No todavía. Entonces, de acuerdo. Re mayor, re mayor, este pasaje está en re mayor. Eso sí, pero dentro, después de, como hemos visto, un montón de compás de la que aparece aquí de nuevo, el la vuelve a ser presente. O sea, nos confirma que, después de haberse ido un momento a re, vuelve a la. Muy bien, la. Y esto no tiene ningún arpegio, ningún acorde como tal de la, pero el la no ha dejado de ser presente en las cuerdas, lo hereda el timpanis, y sigue, por cierto, sigue estando aquí, ¿eh? Pero que además ahora entra el timpanis haciendo el la, y la melodía está en el la. Todo nos lleva allá. Por eso, no es extraño que, cuando llegue aquí el re, el tema, perdón, sí que está en re, pero no se iba del todo como casa. Tanto es así, que la primera vez que aparece una armonía como tal, digamos, un acorde, mejor dicho, está en la, y no se vive como la dominante. No se vive como la apertura que tiene una, la apertura que tiene una dominante después de una tónica. Por eso tampoco es de extrañar que cuando aparezca aquí el tema el la, no se iba como, ostras, que ahora tenemos, ¿sabes? Una expansión armonía. No, estamos en casa. Claro, por eso, por eso aquí, mal no hace lo que es típico en sinfonías anteriores, del siglo XVIII, siglo XIX, de estamos en re, ¿vale? Que es la tonalidad, hemos dicho que es la tonalidad principal, ¿no? Pues estamos en re y queremos ir al la, que hace muchos compositores del siglo XVIII y también del XIX, aunque el XIX utilizarán fórmulas aún más, digamos, extremas que esto, pasan por el mi temporalmente. ¿Por qué pasan por el mi temporalmente? Porque de esta manera quieren irse a este... Perdón, no está aquí, el mi está aquí. Quieren irse a esta tonalidad, y de esta manera compensan, teniendo una quinta aquí y otra quinta aquí y encuentran la estabilidad, digamos, aunque sea temporal, en esta tonalidad. Este es el motivo por el cual te encontramos tanto esta fórmula. Esto es lo que nos sucede aquí. ¿Por qué? Porque el la ya estaba sentado, no necesitas el mi para volver al la. Porque no necesitas volver al la porque es tu casa. O sea, no necesitas ir al la porque es volver, porque es tu casa, digamos, casa. ¿Sí? El mi aquí, cuando aparece, se vive como dominante. ¿De acuerdo? Y no encontraremos, con todas las cosas que hace Mahler, no encontraremos que esto se vaya más allá. O sea, se irá estando en re, la, habrá alguna armonía, por supuesto, además de esta, pero no se irá más allá. Hasta el desarrollo que comienza aquí. tenemos un poco de re, pero enseguida, fijaos, aparece mi, la, mi, fa, la, fa, mi, la, todo es hasta este momento. Esto es alucinante. Aparece un fa natural de la nada, sin sugerirlo antes, bueno, no sé si sin sugerirlo antes, tenemos el fa este y hemos tenido otros momentos, pero lo que es alucinante del fa ya no es solo que aparezca, sino sobre todo es lo mucho que se sostiene. De hecho, durante todo el desarrollo. Fa, voz del inicio del día, fa, hasta que acabe el desarrollo que se resolverá mi bemol y re. Y cuando entra este re, sí que por fin tenemos re mayor. Tenemos re mayor en la arpa, tenemos en las cuerdas, y ahora, cuando las trompas hagan este, bueno, este motivo, este pasaje, este re sí que se debió y aposentado. ¿Cómo es? Por una razón similar a la que comentaba antes. De la misma manera o de manera similar en la que los compositores del siglo XVIII no lo encontraré fácil, ¿verdad? Hacían esto, de aquí, que tenían una tonalidad, querían irse a otra tonalidad, perdón, tenían una tonalidad, querían irse a otra tonalidad, y utilizan esta armonía para compensar de manera que esta segunda tonalidad, esta nueva tonalidad se iba con cierta estabilidad, se iba como un nuevo centro tonal. Madre hace lo mismo en este desarrollo. El la está muy aposentado, vamos a hacer así para ser coherentes, el la está muy aposentado, quiere irse a re, necesita una armonía aquí para que este re se iba como casa, digamos, se iba como centro tonal. Entonces, re, sol, do, fa. Este es el motivo por el cual el fa aparecía durante tanto tiempo para compensar la presencia, lo muy aposentado que estaba el la como centro tonal. Y lo consigue porque cuando llegamos aquí a re, ah, vale, ahora esto sí es la trónica, y después de esto pues ya no habrá gran novedad. Esto no solo tiene consecuencias en el primer movimiento, en la forma de lo que acabamos de comentar, sino también en el resto de la sinfonía, porque ¿en qué tonalidad está el segundo movimiento? Vamos a verlo. Esto no es todo el mareo de paso de páginas, pero es lo que hay. El segundo movimiento está en la, y este sí que está en la, ¿vale? Desde el inicio. Aquí no hay duda. Fijaos cómo está escrito la, mi, la, la, mi, la, y la armonía entera que, o, explícita que te apareces la mayor, etc. Muy bien, ¿en qué tonalidad está el tercer movimiento? Vamos a verlo. Aquí lo tenemos. Re menor. Muy bien, o sea, teníamos un primer movimiento que comienza en la, pero quiere acabar definitivamente en re, y para hacerlo utiliza el fa. Tenemos un segundo movimiento que está en la, un tercer movimiento que está en re menor. Y el tipo quiere acabar en re mayor porque lo necesita. El la ha sido muy presente. ¿Cómo conseguirá que se produzca el re mayor? Vamos a verlo. ¿Dónde está el cuarto movimiento? ¿Me lo he saltado ya? No. ¿En qué tonalidad está este cuarto movimiento, el inicio? Está en fa. De nuevo el fa. Es decir, lo mismo que le sucedía al inicio, en el primer movimiento, al inicio de la sinfonía, en el primer movimiento, que utiliza el fa para compensar la presencia del la y acabar definitivamente en re, le sucede aquí. Es decir, le sucede. Es el mismo recurso que utiliza. El la está en presente durante toda la obra que para que definitivamente encuentre el centro tonal en re, o no encuentre el centro tonal, pero el re quede definitivamente establecido como el centro tonal, necesita, al inicio del cuarto movimiento, comenzar en fa. Esto es una cosa que me extrañó mucho. La primera vez que escuché la sinfonía y la primera vez que la leí, durante muchos años, me pregunté, ¿cómo puede ser en fa? Esto es muy raro. Hasta que, muchos años después, entendí que era un problema de comp... Bueno, el motivo estaba en la compensación de las tonalidades. Si no, ¿qué sentido tiene que esté en fa menor? Podría estar en cualquier otra tonalidad. Podría estar en cualquier otra tonalidad, pero ¿por qué fa menor? Porque no re menor. Es una complicación de la vida que esté en fa menor. Claro, pero es que es necesario por el... por la forma, porque voy a decir por razones de tipo macro, porque estoy intentando evitar ese tipo de lenguaje. En fin, que ya está. Voy a intentar que este vídeo se pueda ver. No lo sé. Nos vemos. Pasad buen día.